¡Buenos días amigos! Hoy os vamos a enseñar a instalar el display grande en motores Bulls, en las bicicletas Bulls equipadas con Motón Pro-Sé. Este sería el display, lleva un mando adicional y es un display grande que se sujeta en el manillar. Vamos a realizar la instalación sobre una Bulls Evo 3 FS. En primer lugar tendremos que desmontar el display que viene con la bicicleta, con una llave de 2 de Allen. Quitamos el tornillo entero, abrimos el display y le sacamos. Este enchufe sale tirando. Ahora instalamos el display central. En estas bicicletas queda muy bien. Instalaríamos el mando, lo mismo con una 2 de Allen. Abrimos la abrazadera y le colocamos en su sitio. Este mando ya no lleva información, simplemente sirve para cambiar los modos de asistencia y la información del display. Estos tornillos no hace falta apretarlos mucho, son abrazaderas de plástico y se pueden partir. Se apreta un poquito. Ahora procedemos a enchufar el display. Tiene una postura nada más el cable marcado por un betoncillo. Entra bastante duro. El tornillo que sujeta el display, la abrazadera, es una llave Allen de 4. El display quedaría centrado en el manillar, en este caso en esta bicicleta queda muy bien. Se puede desmontar girándole para llevarlo. Solo se queda instalada la base. Vamos a ver la información que nos da. En la pantalla principal tenemos batería, velocidad, el modo del uso y aquí tenemos un pequeño ordenador de abordo. Este indicador indicaría que llevamos la luz encendida para las bicicletas que la equipemos. Tenemos el mando. Tenemos los modos de uso, más y menos. Cuatro modos de uso en esta bicicleta y en el botón central vamos cambiando la información del ordenador de abordo. Velocidad máxima, distancia total de kilómetros de la bicicleta, tiempo total de pedaleo, un reloj horario, distancia parcial, calorías consumidas, distancia en tiempo, velocidad media y velocidad máxima. Es un ordenador bastante completo. Podéis ver, la instalación y el manejo es bastante sencillo. De lo obstante, nosotros la instalación os la regalamos y nos compráis el display. Bueno, esto es todo por ahí. Recordad que este display está disponible en nuestra web, by store y en nuestro Facebook. No olvidéis darle a me gusta y compartir. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!